Aguacera llove, gusta llove, mela llove Váganos con gente y niña pa' nos va a plantar con un lujo Telelelebala, telelelebala, telelelelebala Cuntolona nos prenda y con un chapi de man Váganos a pie con un lujo pa' nos por comer mañana Telelelebala, telelebala, telelelebala Váganos con gente y niña pa' nos va a plantar con un lujo Telelelebala, telelebala, telelebala, telelelebala Tantenguanyan, cababombo, papi amalo si te Tantenguanyan, cababombo, papi amalo si te Telelelebala, telelebala, telelebala, telelelebala Telelebala, 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 telelebala Telelebala Telelebala, telelebala, telelebala